It's The Real'o, 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 real'o Toda la noche rompemos Al otro día vuelvemo Tú sabes como lo hacemos, baby It's The Real'o,чесpa'o Baby, tonight's like fuego Mi bata' y viene dinero Mi pa' meow che de extremo, baby It's The Real'o, σου Toda la noche rompemos Al otro día volvemo Tú sabes como lo hacemos, baby It's The Real'o, Pronounce Baby, tonight's like fuego ¡Suscríbete al canal!